¿Qué es la Navidad sin presos políticos? Esta mañana fueron presentados miembros de una banda terrorista que operaba en el departamento de Masaya. Desde que comenzó la rebelión de abril, el régimen de Daniel Ortega ha enviado a la cárcel a más de 500 ciudadanos que participaron en la protesta cívica. Es el mayor número de presos políticos en la historia de Nicaragua. Mi hijo se llama Kevin Rodrigo Espinosa, un estudiante activo de la UNI. Él fue apresado el 11 de julio en la rotonda de Nindirí. Y la verdad es que yo me sumo a las madres que están pasando por el triste dolor de pensar una Navidad sin nuestros hijos, sin los esposos y sin un pariente dentro del hogar. De acuerdo al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, 565 personas no compartirán las fiestas de Navidad con sus familias. De estos 565 reos políticos, 477 están siendo procesados. 85 han sido condenados. Fuerza Nicaragua, fuerza Nicaragua. Mi hijo fue condenado a 17 años y medio, lo acusan por terrorismo. Otra falla también de parte de las autoridades y los jueces porque la ley del terrorismo fue, la reforma fue aprobada el 20 de julio y a mi hijo lo apresaron el 11 de julio. Por tanto, no tienen por qué aplicársela. Sin embargo, le dieron la mínima de la máxima de la ley del terrorismo. Los procesos judiciales están plagados de anomalías. Recluidos en las cárceles, los presos políticos sufren abusos y maltratos. A pesar de este panorama desolador, los familiares se aferran a la esperanza en la época navideña y demandan su libertad. Que nos regresen a nuestros hijos. Ese sería el mejor regalo como presidente, ¿verdad? Y la vicepresidenta, si habla de reconciliación, de paz, de amor, de unidad. Yo creo que el mejor regalo que ella nos podría dar a todos los nicaragüenses, a todos los que tenemos presos y presas políticas, que nos regresara a nuestros hijos. Lilian Ruiz pertenece al Comité Pro Libertad de las Presas y los Presos Políticos. Las mismas cosas que pasaron en la dictadura de Somoza se están repitiendo en la actualidad, ¿verdad? La Navidad sin presos políticos, eso sufrió bastante efecto en aquella época. Y nosotros también, por eso ahora estamos demandando una Navidad sin presos políticos, porque queremos que nuestros hijos, ¿verdad? Sean libres nuestros esposos, todos nuestros presos y presas políticas, porque ellos tienen hijos. Y esos hijos los están extrañando en esta época de Navidad. Durante la dictadura somocista, la represión siempre tuvo presos políticos. Unos eran opositores cívicos y otros guerrilleros o colaboradores del Frente Sandinista. ¿Cuál es la consigna? ¡Frente, Frente, Frente! Entre 1975 y 1977, unos 100 guerrilleros sandinistas fueron juzgados por un consejo de guerra. El máximo fue después de la toma de la casa de Chemo Castillo, que desataron unas represiones bastante enormes. En el pico, digamos, de la represión estuvieron más o menos unos 100 presos políticos. Digo 100 porque se procesaron como 200, pero una parte de ellos fueron sentenciados en ausencia. En consejo militar, porque Somoza legalmente estableció el estado de sitio, no como ahora que no hay legalmente establecido, pero de facto estamos funcionando como en un estado de excepción. Cuando comparamos los números es totalmente fuera de razón. Es decir, alguien me decía, Nicaragua se está convirtiendo en una gran cárcel con un cielo azul. Pero el tema es que las condiciones carcelarias de esas más de 500 personas son condiciones que ni siquiera sabemos porque los familiares, por lo que tengo entendido, no tienen todos acceso a ver a sus prisioneros. No les quedó más alternativa que lanzarse armados a asesinar al pueblo para intentar derrocar al pueblo, que es el gobierno y que es el presidente de este país. La diferencia entre ambas dictaduras la definen las formas de lucha. Yo juré cumplir fielmente con los preceptos de nuestra carta fundamental. Somoza enfrentó un movimiento armado. ¡Oiga Somoza hasta el punto! Ortega reprimió una rebelión cívica. Somoza combatía una guerrilla armada. Ahora lo que ocurrió en Nicaragua fue una sublevación pacífica, sin armas. La gente estaba detrás de la barricada, al igual que estuvimos en los años 90 luchando contra medidas que aplicaba doña Violeta o que aplicó después Arnoldo Alemán. Se hicieron tranques, se hicieron interrupción del transporte, pero ninguno de esos gobiernos mandó a hacer lo que hizo Daniel, disparar a gente desarmada. Hay una consigna que dice Daniel y Somoza es la misma cosa. Yo digo que no, no es la misma cosa. Daniel rebasó todo con respecto a lo que Somoza hacía. Con Somoza todavía había el derecho de manifestarse, gritarle a Somoza, soltar a nuestros presos, soltar a los secuestrados. En la época de Somoza, los familiares de los reos y la población siempre se movilizaron, demandando la libertad de los presos políticos. Los estudiantes universitarios de esos años ya venían luchando desde el, pues yo desde donde tengo memoria desde el 67, por la libertad de los reos políticos y más que por la libertad de los reos políticos era para que aparecieran los reos, que no fueran asesinados como era la práctica de Somoza en los años anteriores. En septiembre de 1970, la protesta tomó un giro dramático. Los estudiantes se tomaron a Catedral de Managua. Ya era un escándalo que había presos políticos que habían cumplido condenas y el gobierno no los dejaba salir. Hubo una asamblea para decir que se hacía, porque había muchas propuestas que se desechaban, otras que se volvían a hacer y así por así. En un momento dado que la gente está cansada y se sigue debatiendo, se me acercó un compañero de clase de Derecho, hermano de Lenín Cerna, que se llamaba Angel Cerna. Entonces me dice el cura, me dice, ¿y no crees que podríamos tomarnos la Catedral como medida? Hombre, le dije yo, me parece buena medida, ¿verdad? Entonces yo la propuse a la asamblea. Se armó una algarabilla tremenda. Todo el mundo vio en ello la respuesta a lo que se buscaba. En 1970, Edgar Parrales era sacerdote y estudiaba Derecho en Aúca. Él fue uno de los principales artífices de la toma de Catedral. A un lado estaba el Palacio Nacional, que era sede del Congreso, de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, había dos cámaras, de la Dirección General de Ingresos, de la Oficina Tributaria Común. O sea, un edificio donde entraba y salía montones de gente todos los días. Obviamente para nosotros era un vivero de información. Es decir, era un mensaje político cercano y contundente al régimen de Somoza. Claro que sí. Entonces empezaron los medios informativos nacionales e internacionales a informar, ¿verdad? Se convirtió en una crisis tal que Somoza tuvo reunión permanente con su gabinete para analizar la crisis. Ahorita está un muchacho porque lo está rodeando la guardia y me llaman para que intervenga ahorita. ¿En dónde está? La toma de catedral concluyó por la intervención del entonces obispo Miguel Ován de Uravo ante Somoza. Los estudiantes abandonaron el templo y los presos políticos fueron liberados posteriormente. La experiencia marcó la pauta de las siguientes campañas. En el 72, como se estaba queriendo que no hubiera presos políticos y se lanzó la campaña en Navidad sin presos políticos, como el gobierno no reaccionaba para presionarlo, se tomó esta medida. Que tomaron las iglesias a la catedral, San Antonio, San Sebastián, el Redentor. Y luego, ¿qué pasó? Que estudiantes universitarios y estudiantes de secundaria del resto del país se empezaron a tomar las iglesias en León, en Granada, en Masaya, en Estelí, en todo el país. Y se formó un fenómeno global, que hubiera una Navidad sin presos políticos. En 1972, Marlene Chou era una líder universitaria. Seguía el ejemplo del padre Fernando Cardenal. En esos años, había ya una cercanía entre el movimiento estudiantil de la UCA y el movimiento estudiantil de la MUNAM. Y eso provocó que nos juntáramos en luchas como las tomas de las iglesias, hechas por jóvenes cristianos formados por Fernando Cardenal y por Uriel Molina, que en esos años era un hombre de vida revolucionaria. La campaña Navidad sin presos políticos de 1972 fue suspendida de golpe por el terremoto de Managua. En el año 72, en los movimientos cristianos nos tomamos la Catedral de Managua. Estaba ahí el padre Fernando Cardenal, quien también ya había participado en la toma del del año 1971. Esa toma de catedral fue interrumpida por el terremoto. Nosotros estábamos en la Catedral de Managua cuando se cayeron partes de las estructuras y literalmente algunos presos políticos salieron, por ejemplo de Metlán, porque se cayeron las paredes del hormiguero. Las campañas por la liberación por los presos políticos fueron la primera escuela de solidaridad de los estudiantes universitarios y de secundaria. En este año 1973 hubo una campaña que fue un parte de agua, porque por lo menos en León, además de la toma de las iglesias, la Catedral, el Calvario, San Felipe, la Hermita de Dolores, se acompañó de grandes movilizaciones que por primera vez llegaron a los barrios debido a que la represión fue tan brutal que los estudiantes nos parábamos en las esquinas y la guardia nos perseguía y entramos a los barrios. Y conseguimos la libertad de Chico Ramírez, quien ya había cumplido su condena y lo mantenían en la cárcel. Y también logramos la libertad de don Efraín Nortal Walton, que era un profesor universitario de El Salvador que había caído acá en Nicaragua. Eso fue todo diciembre la jornada y logramos la victoria en enero. Era una presión social muy fuerte, porque es decir, para nosotros, para los nicaragüenses, te digo, la Navidad, estar juntos, incluso la gente que tenía vínculos con Somoza, le mandaba cartas, hacía gestiones para que liberaran a los presos y en ocasiones liberaban a esos presos políticos. Lea Guido fue una de las promotoras de la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional. Ampronac se formó en septiembre de 1977. Antes del 78, 79, las campañas por los presos políticos eran parte de movilización ciudadana y mujeres que quizás hoy de mi edad eran las madres o abuelas que se solidarizaban con esos jóvenes en los atrios de las iglesias. Los grupos artísticos hacían campañas, se hacían pintas en las calles, hicieron huelgas de hambre por los presos políticos. Incluso en Lunán hicieron una huelga de hambre por la libertad de los reos políticos y particularmente era, recuerdo, Tomás Borges y habían otros. Y era en Lunán. Y ahí no entró la guardia. En las peores épocas de la represión somocista, la dictadura llegó a tener un máximo de 100 reos políticos. Sin embargo, Ortega hoy tiene cinco veces más presos sin enfrentar una insurrección armada. No tiene punto de comparación. En esos años todavía las juventudes podían protestar en las calles. Nosotros hacíamos caminatas de León a Managua, por ejemplo. Nosotros tuvimos enfrente el batallón de combate general Somoza, por ejemplo. Pero el rector de la universidad, que en este caso del que te hablo era el doctor Zúdeman, podía salir y dialogar con los jefes militares, agarrar un teléfono y hablar con el jefe militar de la región y llamarlo a la cordura. En este tiempo, aquí, es completamente imposible. La situación de represión de esos años, que era feroz, tenía por lo menos un viso de un respeto a la ley, entre comillas. La dictadura Ortega Murillo ha cerrado todos los espacios para la protesta ciudadana. A través de los medios de descomunicación nosotros estamos tirando el perfil de un preso político, que la gente sepa que los que están secuestrados no son vagos, no son terroristas, no son los antisociales, como ellos dicen, sino que son personas que estudiaban, profesionales, inclusive hasta sostén únicos en sus hogares. Estamos viendo que son personas de bien las que están secuestradas. Sí nos hemos visto tentados, ¿verdad?, hacer huelgas de hambre, porque es una demanda justa la que nosotros haríamos. Pero siempre nosotros pensamos en la seguridad de los familiares de los presos y presas políticas, porque ya es bastante el dolor, ¿verdad?, que causa tener a un hijo, al esposo, al primo, al pariente preso, como para que nosotros también corramos con la misma suerte, porque además de eso nosotros somos las voces de nuestros hijos, las voces de los presos políticos. Hasta ahora, el presidente Ortega pretende ocultar la existencia de la mitad de los presos políticos, y los que sí admite tener en la cárcel, los califica de presos comunes. La cosa ahora es descomunalmente peor, ¿verdad?, peor por dos razones. Por una, porque el número de gente aprisionada es verdaderamente inmenso. Y, en segundo lugar, la actitud de este régimen sandinista, al cual apoyamos para que se respetara la ley, tiene una actitud verdaderamente, digamos, obtusa de no quererse de ninguna manera ninguna de las peticiones que se le hacen. Todos los que están ahí presos no son presos comunes, son presos políticos. Les han inventado delitos comunes, se los han inventado, con testigos falsos, con una fiscalía totalmente anuente a la política del gobierno. Entre los presos que pasarán esta Navidad sin el calor de sus familias, se encuentra el profesor universitario Ricardo Baltodano. Él es hermano de la historiadora y exguerrillera sandinista Mónica Baltodano. Mi hermano supuestamente hoy le iban a hacer su juicio. Él estaba pensando que era hoy que iba a llegar. Mi cuñada se soltó en llanto porque la gente tiene la expectativa de que salgan libres. Y eso es lo que debe haber aquí, que salgan todos libres, porque ninguno de ellos es criminal. Mi hijo es cantante, mi hijo le gusta tocar instrumentos musicales y para Navidad él es el que hacía las fiestas en la casa. Es una persona de que le gusta agarrar las pólvoras y jugar con ella. Hay niños y entonces él es el niño grande, le decíamos nosotros, porque se manipulaba las pólvora. Hoy en día eso para la familia va a ser un golpe porque ese espacio no está ahí, está vacío. Está el espacio pero él no está. Y eso nos llena de dolor. Ese es el drama que viven hoy los familiares de los presos políticos. Nunca en la historia de Nicaragua en los últimos 50 años había existido una cantidad tan grande de presos políticos. Incluso bajo la dictadura somocista en 1978, cuando las cárceles se encontraban llenas de prisioneros condenados y el Frente Sandinista organizó la toma del Palacio Nacional con un comando guerrillero. Al final fueron liberados 50 presos políticos. En cambio hoy, bajo la dictadura de Ortega, cuando no hay guerra ni insurrección armada, existen 10 veces más presos políticos, hasta sumar 565 ciudadanos que se encuentran acusados del presunto delito de terrorismo por haber participado en una protesta cívica.